¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Muchas gracias por estar acá nuevamente en un video más de actualizaciones e información Xiaomi, nuestra marca de dispositivos. El día de hoy venimos con una información algo importante acerca de un gran pequeño cambio que surge en nuestro dispositivo Xiaomi en las próximas actualizaciones. Así que ponte cómodo, vamos con la intro y ya volvemos. Así chicos, una nueva característica para nuestros dispositivos Xiaomi viene en camino y quizás llegue a actualizarse con la nueva capa de personalización de MIUI 13. Que como bien sabemos ya en algunos dispositivos prácticamente está listo, está estable y ya no sería sino esperar que empiecen ya lo que sería tanto la presentación, que sería este mes. Como también lo que sería ya la difusión a nivel global y europea empezando por los dispositivos de más gama alta de la marca. Y es que justamente lo nuevo que nos va a incluir en esta dicha actualización, creemos que va a venir MIUI 13, quizás también se adelante un poquito y llegue en MIUI 12.5 en ACN Edición seguramente con alguna actualización. Pero esto aún no es seguro en qué versión va a llegar. Lo más seguro es que quizás llegue en la versión de MIUI 13. Y es que se trata de la animación de carga que justamente conoces cuando conectamos nuestro dispositivo a la corriente. Que pues sale una especie de aro color morado y que la verdad es que de las mejores animaciones de los dispositivos es esta, la de Xiaomi. Y la verdad es que es muy muy bonita, se ve muy muy bien y pues obviamente vendría ya con diferentes cambios. Justamente al lado izquierdo estás viendo la anterior versión o la que tenemos ahora y al lado derecho la nueva que llegará próximamente. Como estás viendo los cambios son sutiles pero sí se notan y es que como estás viendo la del lado derecho, la nueva, es un poco más llamativa. Tiene un poco más de grosor en todo su aspecto, más resplandor. Y sobre todo lo más importante es que como bien estás viendo muestra la información de carga y exactamente te muestra a cuánto estaría cargando tu dispositivo Xiaomi. Como ves en el ejemplo este dispositivo estaría cargando a 65 watts carga máxima y pues obviamente cuando tú conectes tu dispositivo original o no original te estaría mostrando exactamente qué carga te está ofreciendo el cargador que tienes conectado en tu dispositivo. Así que una información importante y que sí es verdad, muy bien por Xiaomi porque en ninguna marca lo muestra y es algo que al menos en mi caso me pasa mucho porque conecto el dispositivo y no sé qué carga está recibiendo el dispositivo. Al menos esto en Samsung creo que sí te mostraría lo que sería y te dejaría cambiar lo que sería la carga súper rápida, la carga lenta, lo deja cambiar y te muestra qué capacidad si es carga lenta, carga rápida pero no exactamente los watts a los cuales está cargando el dispositivo. Entonces muy bien por Xiaomi se ha adelantado como siempre y esto lo veremos en las próximas versiones de Android. Y es que si no te has suscrito por favor suscríbete ahora, active la campanita y deja tu buen like. Recuerda que por acá estamos subiendo este tipo de información, noticias, actualizaciones de nuestra marca de dispositivos y recuerda que por acá en la descripción encontrarías grupos de Telegram, soporte y muchísimo más. Así que te espero por allí y no olvides suscribirse y nos vemos pronto. Chao.